Como detienes un remolino y esquivas cada trampa del destino. ¿Cómo es posible que me quite el trabajo así como así? Este puesto yo me lo he ganado a pulso, licenciada Pulso. Esto es una injusticia. Renato, tranquilízate. No vas a perder el trabajo. Yo sé que eres un excelente colaborador, pero... Desde el principio yo pedí a Lucía y por políticas de la empresa no me la asignaron. Yo le aseguro que soy mejor asistente que Lucía. Soy puntual, responsable, no ando distraído ni con la cabeza en la luna. Renato, no voy a discutir las órdenes de don Adriano contigo. Plutarco ha sufrido mucho. Extraña a su esposa y a mí me consta que la amó como pocos hombres han amado en este mundo. Ay, ajá. Pues nada más le digo que la finadita de mi amiga murió jurando y perjurando que su esposo tenía un amante. ¿Qué? Que su esposo tenía un amante. Así como lo escucha. Nunca supo quiénes, pero yo creía que su marido le era infiel. Por aquí debe haber algo que demuestre las trácalas de Plutarco. Ay, maldito infeliz. ¿No que no tenías nada que ver con la chiquitrepadora? ¿Cuándo le habrás tomado esta foto? Piraña. Flaca, fea y sin chiste, pelandruja. ¿Qué es aquí, Rebeca? Casi me matas del susto imbécil. ¿Qué a los gatos como tú no les enseñan a tocar las portas? ¿Y a usted no le enseñaron a no meterse en oficinas ajenas? Mira, Renato, si estoy aquí es porque el licenciado Ramos Arrieta me pidió unos documentos. ¿Y tú qué haces hasta ahora? Trabajando. Qué casualidad. Ya somos dos. Así que espero que no andes de chismoso. Yo no soy de esos. A mí no me importa de cuáles seas. Más te vale tener la boca cerrada. Ahora, esfúmate. Lárgate. Pero su casa se está cayendo de mugre. Y uno necesita la chamba, pero tampoco hace milagros, don Eduardo. ¿Sabe qué? Si no está conforme, váyase de una vez. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? Porque yo le estoy haciendo el favor de darle el trabajo a una vieja como usted. ¿Para que me salga otro inútil? No, gracias. Vamos, lárguese. Deje la llave. Vamos, vamos. Aquí el único que no sabe hacer nada es usted. Y yo no estoy para aguantarle ni sus groserías ni su mal genio, señor. Un día su casa se le va a venir encima y no va a poder hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque es usted un viejo inútil. Nada más eso que faltaba. A mi edad, que me vinieran a grito, ¿verdad? Como un papá, mi vulga. Eso voy a hacer, Plutarco. Voy a organizar un viaje alrededor del mundo. Italia, Rusia, Egipto, Tailandia, no sé. Y te voy a vender parte de mis acciones y me voy. Cuñado, no sé qué decirte. Empieza dándome las gracias. Gracias, muchas gracias. Te aseguro, no es que me dé gusto tu partida, pero... Toma. Este es mi discurso para esta noche. Léalo tú. De ahora en adelante, Plutarco. Tú eres el presidente de Grupo Imperio. Volveré a Playa Majagua, pero con una condición. Una. Lo que me pida. Bueno, aquelito no, eh. Ni beso, ni trompita, ni manita sudada, ni arrimones. Nada físico. Solo pediré una cosa. Que no se separe de mí en todo el evento, por favor. Y estoy seguro de que si usted me va conociendo, va a terminar enamorándose de mí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Plutarco, ¿tienes el discurso a la mano? Por favor, Eva María. Gracias. ¿Qué tal? Con cuidado. Me la cuidan mucho, eh. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuñado, ¿qué haces aquí? ¿Te hacías volando rumbo a la Ciudad de México? Cambié de opinión. Luego te explico. Y déjeme decirle que usted es un hombre maravilloso. Me trata como nadie lo ha hecho, con mucho respeto. Y encima me ha demostrado una amistad a prueba de todo. Pero hay un pero, ¿no es cierto? No hay ningún pero. Ya no. Elena. Te amo. Te juro que me muero de pena por el oso que me hizo pasar. Pero así es mi papá. O sea, ni cómo ayudarme. Tú ni te preocupes, nena. Ay, ¿cómo no me voy a preocupar? Si te corrió horrible. Es el colmo. No, a ver, a ver, mi amor. Pero te aseguro que eso no va a volver a pasar nunca, ¿ok? ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Si ya viste cómo es él. No, a ver, mi amor. Yo ya tengo la solución ideal para que tu jefe se calme, hermosa. ¿Ok? Va a estar encantado de vernos juntos. ¿En serio? Tú confía en mí, ¿ok? Se ve que Jennifer es una gran chica. Ay, ¿qué te puedo decir? Una gran chica, la madre. Dices bien, ¿no? Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero lo más importante es que se fijó en alguien con principios de buena familia, ¿no? Es Dani, la verdad. Sí, muchas gracias. Muy amables. No, pues, ¿y siguen así de encarrerado? Pues, sí, que ya, ¿eh? Al rato vamos a terminar siendo, ¿qué? Pues, una gran familia. Una gran familia. Abrázala como la familia que somos. Don Fernando, ¿qué le parece si mejor vamos a ver cómo van las cosas aquí en el asador? Vamos, compadre, vamos. Prepáranme una comida, por favor. Este, y Dani, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se adaptó a la escuela, este, fácil o le costó trabajo o...? ¿A qué se refiere? ¿A nivel académico o con sus compañeros o a qué? No, no, o sea, yo decía como en general que luego ya va que pues les cuesta trabajo adaptarse y este... Y porque ser el nuevo siempre es difícil, ¿no? Entonces, él no estaba en esta escuela el año pasado, ¿no? No, no, es el primer año que Daniel está en este colegio. El año pasado se fue a un internado a Estados Unidos y no nos quedó de otra que traerlo de regreso. Ustedes saben cómo son estas cosas. Pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué no les quedó de otra? Bueno, lo que mi señora quiso decir es que extrañábamos mucho a Daniel. Pues, si es que... La verdad hubo algo que no me latió con los papás de Daniel. Cuando pregunté por qué lo sacaron del internado, no te puedo explicar exactamente qué es, pero algo no me gusta de ellos. Pero, el caso es que tú siempre andas viendo molos con trinchetes. ¿Quién te entiende, placa? El muchacho es decente. Me quedo si usted me acepta, si no me voy. Decida. ¡Decida! Ah, ¿sabe qué? Cae gordo con su chantaje. Buena onda, no venga a chantajear. ¡Acepta o no acepte ser mi novia! ¡Acepta! Te recuerdo que falta menos de un mes para nuestra boda. Y si no, ya sabes, mi amor, esta boquita que te ha dado tanto placer puede ser tu ruina y tu perdición. Y te recuerdo que por ahí hay un video no apto para menores. ¡Mi amor! Quiero aprovechar el momento para pedir que se defina mi situación dentro de la empresa. Los mandé a llamar a todos porque la situación que expuso Renato me hizo reflexionar sobre la necesidad de revisar la planeación estratégica de cada uno de sus puestos. Y para eso, necesito que cada uno me presente mañana, a primera hora, un informe detallado sobre sus funciones dentro de esta empresa. Además de sus labores, quiero conocer las aspiraciones que tienen y también los logros que han conseguido hasta ahora en Grupo Imperio. Será, no será. Vamos a ver. ¡Oh, caray! O sea, que esto es lo que andaba buscando en Grupo. Mira nomás. Yo creo. Pues que esté mejor, ¿me lo quedo yo? ¡Ay, cachorritos! Un hombre recién viudo y una mujer soltera darían mucho de qué hablar. Ya ven cómo es la gente. La gente es mala y habla y es bien deslinguada, ¿viene usted? Sí. ¿Empezando por usted? Pues por eso le digo. No me dé armas para hacer lo mío, que lo hago muy bien, ¿verdad? Mi Toñita todavía no se acaba de enfriar en su tumba. Y usted ya anda risa y risa como si nada le doliera su pérdida. Bueno, ¿de qué son los tamales, eh? Verdes. Ay, me encantan los verdes porque tienen pollo adentro y a Lalito le encantan los de mole. Pero los que tienen pasitos... Parece que la viuda está celosa. No por mí, porque es bien sabido que a mí no me tolera. ¿De quién estarás celosa? No, espérame. ¿Y esto? ¿Pasa algo, Marcelita? Pues no puede ser. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué te traes, Blanca? No, no, no. Espérame, espérame. Espérame, Fernando. Ay, mi informe, Fernando. Yo lo dejé aquí anoche y ahora no aparece. No puede ser. Ejecutarme todo el puesto, lo cual le he tratado de desempeñar de la mejor manera. Yo que creí que no ibas a acabar tu informe, Santiago. ¿Qué tal? Por la pena, Santiago. Renato, ¿te entregaron más informes? Sí. Aquí están todos listos. No necesito leerlo para saber qué hacer con usted. ¿Cómo, licenciado? No lo entiendo. Estoy completamente convencido de que es un lugar en Grupo Imperio. Usted se lo ha ganado a pulso. Este informe es una prueba de que usted es una gran empleada. Y yo sé valorar esto. Señores, señoras. El primer cambio que quiero anunciarles es que la señora Marcela Noriega, de hoy en adelante, se queda con la plaza fija en el puesto de coordinadora operativa de Grupo Imperio. Con respecto a Renato Camargo, él va a coordinar la parte comercial y administrativa de Playa Mahagua. Gracias, señoras. No le pedí que hablara. Dice, chief, eh... ¿Qué quiere? ¿Puedo hablar? Hable. Mire, lo que pasa es que este puesto que le ofreció a Renato... Sí. ...pues es mi puesto. Entonces, si Renato va a hacer lo que yo hago en mi puesto, pues, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo que...? ¿Cómo vamos a quedar? No le entiendo. No le quiero hablar. Mire, 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 mire. Usted y yo vamos a hablar en privado allá en mi oficina y se lo voy a explicar con manzanas. Por lo pronto, esta es mi decisión. Sé para qué me hago menos. Mi amor, estás enojado. Por eso hablas así. Vas a ver, cuando estemos más calmados, vamos a encontrar una solución juntos. Es la verdad. Tú lo acabas de demostrar con el informe que presentaste. Lo hiciste en un ratito. Después de que ayer habías trabajado toda la tarde negro, perdiste, Marcela. Ese informe no se te perdió. La verdad es que anoche que me quedé en la oficina, yo te lo borré. Me comentó el doctor que vino la señora Eva y te pusiste mal. Si ella sigue así, voy a tener que emprender una acción legal en contra de esa mujer. No me puse mal por ella. ¿Eso fue lo que me dijo el médico? Fue por hablar con Juan Carlos. Me ha estado engañando todo este tiempo. Mujer, comprende. Tienes que aceptar la muerte de nuestro hijo. Es doloroso, pero tienes que hacerlo. Por eso estás internada aquí. Cada paso es una prueba. Este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar. Porque por ella se lleva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Y tengo un buen presente.